Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo completar la configuración inicial de Honor X7B. Vale, al principio buscamos idioma español, en mi caso será de España, y pulsamos comenzar. Ahora seleccionamos la región, en mi caso será España, pulsamos siguiente, marcamos que hemos leído los términos de uso, y luego otra vez siguiente. Bueno, si quieres puedes ahora insertar la tarjeta SIM, pero si no quieres hacerlo ahora como yo, puedes también pulsar omitir. Bueno, lo mismo pasa con la conexión a una red Wi-Fi. Ahora tenemos los servicios de Google, si tienes tiempo puedes leerlos todos, marca los que quieres, aceptar, y luego pulsa aceptar. Bueno, ahora si quieres también puedes añadir un bloqueo de pantalla, puede ser en forma de web digital, del reconocimiento facial, y también en forma de un PIN, contraseña o patrón, pero si quieres hacerlo más luego, pulsa omitir. Si quieres puedes seleccionar lo que quieras aquí, si quieres aceptar los servicios. Yo personalmente voy a seleccionar la opción de no gracias, ya que no me interesan. Y lo mismo pasa con el programa de mejora. Si quieres puedes ahora activar los servicios de localización, pero no es necesario. Aquí no tenemos otra opción, sino que tenemos que seleccionar habilitar y continuar. Pulsamos pruebe gestos. Finalizar. Bueno, y tu dispositivo está listo para su primer uso. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Chau. 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 Chau.